Me lesioné, no jugué el primer partido contra Chile, después jugué Uruguay, jugué Paraguay, me lesioné. Cuando ganamos la semifinal dije voy a hablar con el técnico y me dije no me pierdo ni loco la final, haré hasta lo imposible. Después lo crucé, ni hola me dije, ya está, estoy afuera. Pero nada, cuando escribió el video ahí veo mi nombre y dije estoy adentro, así que ahora tratar de dar lo mejor. Neymar, de este lado está Everton, balón para Lodi, balón para Lodi, cruza Argentina, falta el ataque, bueno. Muy dolorido Romero, pica Brasil buscando allá Neymar, adelante y cruza Kuti, dale Kuti, bien Kuti, bien. Salió de la mejor manera, pude jugar casi 80 minutos. Se va Kuti, se va Romero, mucho aguantó, esta distensión de ligamentos. Y le pusiste el cuerpo a esto. Creo que le dio la mano a la equipa, así que eso fue lo importante. Te lo confirmo, le diste la mano a la equipa, eso es lo importante. Kuti Romero heroico.